Ay, creo que ya tengo todo puesto para mi viaje Ay, creo que sí, esto sí, esto lo tengo que dejar Creo que ya puse mis zapatitos en la maleta Ya tengo todo puesto Esto tengo que dejarlo bien ordenado Para que cuando vuelva no tenga nada más que hacer Que llegar y seguir trabajando ¡Chicos! Me voy de vacaciones un par de días Así que tengo que dejar todo bien puesto y así Y lo que pasa es que me llamaron hace un rato Escucharon un ruido abajo Lo que pasa es que me llamaron hace un rato Y me dijeron ¡Ey, te ganaste unas vacaciones por dos días! En el hotel más increíble de Minecraft Y dije ¡Sí! Entonces tengo que ir a listarme Y arreglar todo y todo eso Por cierto, escuché un ruido por ahí abajo Y ahorita voy a ir a ver A ver, creo que muy rápido este niño ¿Cómo llegó? ¿Qué pasó? Hola, mora, ¿qué haces? Oye, se te escucha muy despacio, ¿sabes? Yo digo que te expreses más fuerte Dime, ¿qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué andas haciendo? ¿Me escuchas, sorda? Sí, pero que se te escucha despacio Como si estuvieses hablando despacio Por eso te pregunto ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Cómo que despacio? ¿Cómo que despacio? Ya, 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 ya A ver, escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ah, dime Ah, te venía a visitar A ver qué vas a hacer hoy día Ah, pues ya estoy ocupada, Spactor ¿Cómo que estás ocupada? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué estás haciendo? Uy, pero deberías de verdad Me hablar más fuerte Por favor Y escucha ¿Pero qué estás haciendo? Ah, gracias Escúchame Estoy Estoy alistándome Porque me acabo de ganar Un boleto Hacia el hotel Más increíble De Minecraft Oh, ojito ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Dime, dime Eh, pues Ahorita nada He estado alistando mis cosas Aunque, espérate Ahora que recuerdo Eh, ah Sí, escúchame Como me voy a ir un par de días Eh, ¿te acuerdas que yo te dejé Como una chaqueta en tu casa? Que la vez pasé Que estamos viendo una película Sí Con esa nos abrigamos Bueno, esa Me la puedes traer Me la puedes traer, por favor Para llevarla Por si acaso haya frío ¿Sabes? Va Ya, ahorita Ahorita vengo Oye, por cierto ¿No tuviste sueños o algo? Porque ayer yo soñé Que, 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 que Este Ah, cierto Que me caía de un edificio Casi se me olvida Había soñado Eh, soñé con Ah, tú también soñaste Yo también soñé ¿Qué, que, que, que ¿Qué dijiste? Habla pues al todo Que, que ya Oye, ya Es que había soñado Con Nick ¿Y qué haces soñando Con él? No sé ¿Quién sabe? Tal vez me estés vigilando No, sí Él y yo terminamos mal Él desapareció Por, por, por estos días Y estas semanas De hecho De hecho no he sabido Nada más de él Desde que descubrí Que, que él había Intentado Hacer que lo quiera A propósito Y, y nada Y, y no sé ¿Qué será de él? Tengo, tengo un mal Sentimiento Pero bueno O sea, es solamente Un sueño Por suerte Eh, bueno Sí, pero igual Intenta ya no soñar Con él, ¿sabes? Para que no pase nada Y, y eso Porque a veces Los sueños Se hacen realidad Y si se hacen realidad Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Me asusta Que me hago pipí Bueno, ve por, ve por Ve por mi chaqueta Ve por mi chaqueta Corre, corre Ay, Dios mío ¿Por qué andas soñando eso? O sea, que yo soñé ayer, chicos Soñé que estaba En un edificio Y pa, me caía del edificio Y era mora papilla Así Mora Mora papilla Pero bueno Ya tengo, creo que Todas mis cosas listas Ya listas para, para hacer Y así Entonces yo creo Que solamente falta La chaqueta de Spartor Y que, y que ¿Qué es eso? Es Sneak Es Sneak Es Sneak ¿Qué haces aquí, Sneak? Hablando del Rey de Roma Mira Justamente llega este niño ¿Qué haces aquí? Eh ¿Hola? Chicos Ustedes han visto Lo mismo que yo ¿Verdad? Esto me ¿Qué? Ok Ay, esto es muy raro Ok Escúcheme Y yo como ganas Se voy a cesar Bueno Es el efecto de Nick Me aburrí No, mentira Ya Escúcheme Voy a inspirar a Spartor Que me dé la chaqueta Y esto Mora Voy a esperar a que Spartor Venga Me dé la chaqueta Y ya listo Me voy a ir a hacer Bueno, me voy a ir A la chaqueta Eso no es una chaqueta Eso es un casco Y de asesinos ¿En serio? Sí Spartor Eres muy tonto Tengo que llegar rápido Porque mis vacaciones Ya empiezan Ya empezaron hace rato Y no he ido No he ido al hotel Que me han regalado La estadía Porque Porque sí Porque Porque tengo que Disfrutar mis vacaciones Señor recepcionista Hola, señorita ¿Qué pasa? Se le escucha muy mago Señor recepcionista ¿Por qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está, señorita? ¿Qué se le ofrece? Pues mire Yo vengo a Porque me regalaron Dos días Un fin de semana De vacaciones En este hotel Ah, usted es la señorita Oh, vale, vale Un momentito Sí, por favor Vengo que me haga mi registro Allí Vale ¿Me podía acompañar? La llevaré a su cuarto Pero Por aquí Pero 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 No me va a hacer firmar Ningún registro Ni nada O sea ¿Qué clase de recepcionista Es usted? ¿Acaso puede coger la pluma? Pues yo puedo firmar Ahí Ahí está Mire Ah, usted Ah, usted trae una pluma Ok, firme ahí Ahí tiene mi nombre Aquí Firme ahí Aquí su huella Por favor Ahí Ahí está Pongo Ahí está Listo Ahí está Perfecto Ahora sí me Si quiere le saco una foto Ah, una foto Oh, bueno, sí Venga, venga Venga al lado Al lado Al lado Ahí está Foto, foto Foto Sí Ya, listo Bueno Por favor, acompáñeme La acompáñeme Oye, ¿usted desde cuándo ven mis videos Señor recepcionista? Soy fan número uno destacado en su canal Oh Ah, sí Por cierto, está azotando mucho su celular Señor recepcionista Sí, ah Ya sabes, soy un hombre ocupado Mire, esta es la habitación que se ha ganado Ah, mira Yo vine una vez acá Pero por ahí Para esa habitación ¿Por qué esa habitación no? ¿Qué pasó? Está en mantenimiento Hay mucha sociedad Oiga, tiene pasión el brasilito Está todo en el Es que entré a limpiar Y como que me quemé con algo Ah, bueno No pasa nada A ver, entonces esta es mi habitación Uy, qué bonita está Exactamente Sí, ya lo sé Ok Yo lo hice ¿Cómo que tú la hiciste? ¿Cómo hiciste tú una habitación? Decoraciones interiores Ah Bueno Bueno, entonces puedo llamar a un amigo así para que venga y disfrutemos de esta hermosa habitación Viendo películas, riéndonos y así de la vista Claro, no hay problema Si alcanzan, pues perfecto Ok, listo Gracias, señor recepcionista Un gusto conocerlo Adiós Ay, sí, señor recepcionista me cayó muy bien Dice que ve mis videos Así que Ustedes también que ven mis videos Dijen su like Y suscríbanse Ay, me dio Me dio hipo ¿Por qué me está pasando de todo hoy? La vida no quiere que Que haga un nuevo video hoy Escuchen, me voy a llamar a Spartor Porque Porque quiero pasar un rato con Con él Y enseñarle la habitación Y decirle que está en la habitación Nueva Así que Vamos a llamarlo Y ¿Ese es Nick? ¿Ese es Nick? Nick, 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 Nick Ven aquí Ven aquí Nick Chicos Esto de verdad Estoy teniendo problemas en los ojos Muy graves No sé qué está pasando Me está dando aquí Problemas en los ojos Ay, olvídalo Voy a llamar a Spartor Y voy a ignorar totalmente Lo que acabo de imaginar otra vez ¡Spartor! Respondeme Oye, ¿qué pasó? Espartor Mira, ya llegué a la habitación Donde me regalaron una estadía Por un fin de semana Está muy bonita Y tiene muchos videojuegos Y si quieres venir ¿Cómo que videojuegos? Sí ¿Quieres venir a jugar conmigo? De hecho, tiene una Una super TV Donde podemos jugar El Playcraft 5 Me interesa Mándame ubicación Te mando ahí en el GPS Ubicación Y tienes que llegar Ya, 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 ya ¿Qué se hace de noche? ¡Corre! Voy llegando, voy llegando Rápido Bueno, ya Ya le colgué Hola Ya llegué ¿Cómo llegaste por el techo Y tan rápido? ¿Qué te pasa? Ah, estaba en una prueba De paracaídas Entonces dije Ah, bueno Como que te diviertes Cuando no estás conmigo ¿Verdad? Ah ¿Qué puedo decir? Son cositas Ah, ya, cositas Cositas De alguna forma Tengo que distraerme ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Mi nueva habitación Por un fin de semana Que está muy bonita Que está muy bonita Oye, sí Uy, tienes dos juegos aquí Tiene ahí Y aquí se puede Y aquí se puede Y está incorporado El Playcraft 5 O sea, literalmente Te metes y puedes Jugar los juegos Del Playcraft 5 Y aquí para que haya calorcito Como que poco más me traes Salida verdad Y también También puedes También puedes Y aquí es para la música Y bailar Bailamos No, que ya se va a hacer De noche Que tenemos un fin de semana Para hacer muchas cosas aquí Así que Yo digo que Bueno Si quieres quedar aquí A dormir Y ya mañana Que comienza el día De las vacaciones Estas Este Hacemos algo divertido aquí Porque la vista Está muy bonita Sí, sí Eso es verdad Bueno Esa construcción A ver si en algún momento Termina Para que se vea más bonito Todavía Cuídate Bájate de ahí Te vas a caer Ya me bajé Pero qué bonita Qué bonita vista Bueno, ya Vamos a dormir Que es de noche Y tenemos que ¿Y dónde voy a dormir yo? Eh, tú Tú te puedes a dormir Ahí en el piso Si quieres Y yo me duermo aquí Aunque también Podrías dormir en el sillón Pero el piso Está bonito Bastante bonito Para que tú duermas allí ¿Ok? Tú duermes allí Y yo duermo en la cama Y ya estaremos preparados Para mañana Hacer muchas cosas ¡Dios, chicas! Así que a ver Está bien, Mora Pero vete a dormir ya Ay, eres un tonto Eres un tonto Bueno Dormete en el piso No pasa nada Ay, yo también me voy a dormir ya Espérate Ay, mi cabecita Ahí Descansa, Espartor Adió Buenas noches Buenas noches Ya, esto no es un espejismo Esto no es un espejismo ¿Qué haces espiándome, Nick? ¿Qué haces espiándome?